Hoy quiero ser el motivo de tu desvelo. Sí, porque hay muchas personas que se desvelan por un encuentro amoroso, por la anticipación de un viaje, por la inquietud, pero otros no saben por qué motivo no pueden dormir o se despiertan durante la noche y no pueden volver a conciliar el sueño. Este es un problema preocupante porque la falta de una buena calidad del sueño atenta contra el bienestar y la salud de las personas. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos, no solo por nuestro encuentro, sino porque es importante que conozcamos más sobre el insomnio. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. ¿Te cuesta dormir? ¿Tienes despertares durante la noche y dificultad para volver a conciliar el sueño? ¿Te levantas cansado o cansada? Nuestra relación con el sueño y el dormir puede verse afectada por múltiples factores. El insomnio es un trastorno que consiste en la incapacidad para conciliar el sueño o permanecer dormido y interfiere en nuestra vida cotidiana. Claro, no dormimos una noche y al día siguiente estamos medio dormilados y cansados, pero podemos sobrellevar el día. Pero cuando esto sucede con mayor frecuencia, pues pueden acontecer esos sucesos de dormirse conduciendo, de dormirse en el trabajo o de descuidar ciertas actividades de nuestra vida que puede acarrear problemas importantes o incluso peligros vitales. A nuestra consulta acuden personas que tienen ese tipo de trastornos, la dificultad para dormir o despertar en nocturnos, esa mala calidad del sueño, y algunos de ellos están tomando medicación. Pero esa medicación ha dejado de ser efectiva porque al principio parece que se resuelve el problema. Me tomo la medicación y duermo, pero no están atajando o tratando el motivo, la causa por la cual no pueden dormir normalmente y adecuadamente. Además, esas medicaciones que atajan o que buscan solucionar estas alteraciones del sueño van perdiendo efectividad a lo largo del tiempo y se va modificando la pauta farmacológica y van produciendo efectos secundarios, adicción y falta de efectividad. Entonces, a la larga es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, esos pacientes acuden a consulta en busca de una solución duradera y eficaz. El insomnio no es una cuestión liviana o banal, es una cuestión preocupante. Más de cuatro millones de personas en España la padecen, padecen ese tipo de trastornos, pero podemos extrapolar estas cifras a la población mundial. Hay muchísimas personas en el mundo que tienen problemas para dormir y para dormir con cálidas. Se han observado, en los múltiples estudios que se realizan al respecto, que estos trastornos del sueño producen alteraciones hormonales, que se incrementa el riesgo de hipertensión arterial. También puede favorecer el desarrollo de deterioro cognitivo. Las horas que no se duermen nos vuelven, con el paso del tiempo, transformadas en enfermedades, en nerviosismo, en cansancio, en tristeza, en agobio y en recortes en la esperanza de vida. El insomnio es un síntoma. No es una enfermedad en sí, sino que está manifestando que algo pasa. Algo pasa en nuestro cuerpo, algo pasa en nuestro entorno, o sobre todo algo pasa dentro de nuestros procesos psíquicos inconscientes. Este es un espacio de psicoanálisis. Pueden ser muchas las causas, pero solo hay una, solo hay una que es la verdadera causa de esos procesos. Claro que nos influyen las preocupaciones como perder un puesto de trabajo, los problemas amorosos, los celos, creer que tenemos una grave enfermedad o que no hayan dado el diagnóstico, el acoso escolar o laboral. Bueno, también el abuso de sustancias y excitantes o fármacos, o incluso el alcohol, que a veces lo toman las personas para ayudarse a dormir, pero luego va fragmentando el sueño cada vez y va perdiendo calidez y calidad ese sueño. Entonces es una solución que parece buena para ahora, como los fármacos, pero que luego tampoco es solución y además disminuye aún más el beneficioso descanso. Incluso en ocasiones el insomnio se da a causa de una patología orgánica que está detrás o que es existente en el paciente, que la conoce o que todavía no la conoce, o incluso a factores de tipo ambiental, a ruidos, a condiciones ambientales que hacen que uno no pueda conciliar el sueño. Pero como digo, repito, esas causas no son la verdadera causa del insomnio y es la que tenemos que estudiar dentro del proceso psicoanalítico del paciente. El sueño es un proceso fisiológico de vital importancia para la salud de todas las personas. No podemos descuidar cuando esto acontece, bueno, un día vale, pero ya si acontece con frecuencia y si es una manera en la que tú manifiestas tus inquietudes o tus problemáticas o condiciones psíquicas que ni siquiera tú crees que te afectan, pero sin embargo no puedes dormir, tienes que prestarles atención por ese efecto que tiene en la calidad de vida y en las enfermedades orgánicas. Una buena calidad del sueño es fundamental. Es lo mismo que decir que soñar es necesario, puesto que nuestro aparato psíquico se sigue expresando cuando estamos descansando y que es un vehículo para una descarga de nuestra actividad psíquica que es necesaria y requerida para poder sentirnos bien. Freud dijo que el soñar es el guardián del reposo. Uno se entrega al dormir y así sueña porque el inconsciente no deja de funcionar. El soñar sirve de válvula, es una válvula para que las presiones, las preocupaciones o los deseos insatisfechos puedan hallar una expresión sin producir displacer en nosotros. De otra manera, en la vida consciente esas tendencias no se expresarían y se irían aumentando un cuantum de displacer en nosotros. Entonces, al final, esos sueños que parecen historietas o que olvidamos como absurdos cumplen una función muy necesaria para nuestra vida mental y nuestra vida orgánica. Las alteraciones del sueño, repito, deben ser tratadas efectivamente. Dormir es necesario para vivir, no solo para nuestro organismo, sino también para nuestros procesos psíquicos que también necesitan expresarse en el tiempo del descanso. El psicoanálisis es una solución muy importante que les recomiendo si están padeciendo este tipo de problemáticas o conocen a alguien que les haya dicho es que yo nunca duermo bien, es que no descanso. Bueno, esa persona está expresando en su síntoma una problemática que tenemos que investigar. Averiguar esas causas va a permitir que deje de aparecer ese síntoma y que, por tanto, se restablezca el orden normal en el cual funciona nuestro aparato orgánico y psíquico. Los pacientes que nos consultan, como he dicho, a veces vienen con tratamientos farmacológicos ya recetados o vienen con cualquier método que puedan aplicar para poder descansar o descargar preocupaciones, pero que no se muestran efectivas porque son los procesos inconscientes los que están detrás y la responsabilidad de la mayoría de estos trastornos del sueño. Así que esos pacientes que nos consultan y con los cuales trabajamos y que nos permiten averiguar en su historia personal, en su idiosincrasia, en su particular manera de expresarse o de evitar expresarse, vamos a poder ir trabajando y mostrándoles otras maneras de descarga de su malestar que nos sean perniciosas. Es decir, poder expresarse nos ahorra, al final, todos los procesos patológicos o trastornos. Buscamos una solución definitiva, saludable, eficaz, una inversión de tiempo y dinero que no requiera volver a la larga a padecer esos síntomas o a tener un trastorno mayor. Nos queremos atender lo que está pasando ahora y que deje en paz al individuo y le permita vivir cuanto más años y con mejor calidad de vida, mejor. Recupera tu energía vital, dormir es necesario, descansar es necesario y sobre todo soñar es necesario. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.